Amigos, tuve una novia Por las noches aumenta el dolor Y mis ojos lloran por tu adiós Mi alegría desapareció Cuando se marchó Te engañé y ese fue mi error La tentación me dominó Me arrepiento y le pido a mi Dios Que regreses por favor Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición No supe valorar este amor El cuerpo y el mar Se me entregó Eras mi sueño hecho realidad Mi luna no estrella mi necesidad Cada día te recuerdo más Y me duele que hoy no estás Te engañé y ese fue mi error La tentación me dominó Te arrepiento y le pido a mi Dios Que regreses por favor Está llorando mi corazón Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición No supe valorar No supe valorar este amor En cuerpo y el cuerpo y el mar Se me entregó Llegaste Llegaste como una paloma Llegaste como una paloma Con las alas rotas Por un gavilán Llegaste sin pedir siquiera Que yo te quisiera Que yo te quisiera Y te dejaste amar Con amor curé tus heridas Y en poquito tiempo Ya podías volar Dándote mis alegrías Y lo más lindo de mis días Dejándome a puro llorar Pero me voy a olvidar de ti No hay mal que dure cien años Tal vez contigo solo aprendí Que un clavo saca tu clavo Pero me voy a olvidar de ti Me hiciste ya tanto daño El gran error que yo cometí Fue amarte y no ser amado Con amor curé tus heridas Con amor curé tus heridas Y en poquito tiempo Ya podías volar Dándote mis alegrías Y lo más lindo de mis días Dejándome a puro llorar Pero me voy a olvidar de ti No hay mal que dure cien años Tal vez contigo solo aprendí Que un clavo saca tu clavo Pero me voy a olvidar de ti Me hiciste ya tanto daño Del grave error que yo cometí Fue amarte y no ser amado Adorándote Adorándote Ya no me vengas a llorar Con esos ojos Todas las noches Las paso soñándote Si estoy dormido Despierto adorándote Te busco y no te hallo Por ti me pongo a llorar Si estoy dormido Te estoy mirando en el sueño Si estoy despierto Te me andas representando Yo soy el hombre que por ti Anda penando Pero hay Dios eterno Compádece de mí Pero hasta cuando Diga mía Dime hasta cuando Pero hasta cuando Lograrán Mis ojos verte Yo soy el hombre que por ti Anda ausente Y solo por verte Y sin poderte hablar Si estoy dormido Te estoy mirando en el sueño Si estoy despierto Te me andas representando Yo soy el hombre que por ti Anda penando Pero hay Dios eterno Compádece de mí Si estoy dormido Si estoy dormido Te estoy mirando en el sueño Si estoy despierto Te me andas representando Yo soy el hombre que por ti Anda penando Pero hay Dios eterno Compádece de mí Diga 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 D De mi lado te ausentaste y te llevaste de mi vida a la ilusión Aquel amor que yo te di, que fue tan grande Es un despojo que tu ausencia convirtió Hasta tu nombre se me escapa delirante Tal vez los polvos y tu ausencia lo borró Si alguna vez quieres volver por mi camino Porque el amor con desprecios te pago Yo te daré un corazón triste y marchito Entre los años y tu ausencia marchito Música Si alguna vez quieres volver por mi camino Porque el amor con desprecios te pago Yo te daré un corazón triste y marchito Entre los años y tu ausencia marchito Entre los años y tu ausencia marchito Llegaste como una paloma Con las alas rotas por un gavilán Llegaste sin pedir siquiera Que yo te quisiera Y te dejaste amar Con amor cubre tus heridas Y en poquito tiempo que pudieras Y en poquito tiempo que pudieras volar Dándote mis alegrías Y lo más lindo de mis días Dejándome a puro llorar Pero me voy a olvidar de ti No hay mal que dure cien años Tal vez contigo solo aprendí Que un clavo saca otro clavo Pero me voy a olvidar de ti Me hiciste ya tanto daño El gran error que yo cometí Fue amarte y no ser amado Con amor cubre tus heridas Y en poquito tiempo que pudieras volar Y en poquito tiempo que pudieras volar Pero me voy a olvidar de ti No hay mal que dure cien años Tal vez contigo solo aprendí Que un clavo saca otro clavo Pero me voy a olvidar de ti Me hiciste ya tanto daño El gran error que yo cometí Fue amarte y no ser amado Fue amado Ave María purísima Sin pecado concebido Hijo mío Dime tus pecados Padre Perdóneme por favor Pues voy a confesarle algo Que quizás sea prohibido No te preocupes Hijo mío Pues Dios te escuchará Y te perdonará Gracias Padre